El 19 de mayo, 19 de mayo fue verdad, si mal no recuerdo señores, en donde se eligieron a las autoridades congresuales y también al Presidente de la República, hubo una discusión que surge cada cuatro años, precisamente, cuando se eligen a los diputados en la representación de las diferentes demarcaciones. Y el método que se utiliza es el método de Holmes. Este método, de acuerdo a quienes lo han diseñado o al sistema de partidos, los partidos políticos de la República Dominicana, dice que es uno de los más justos o menos injustos dentro de los que hay para la división de los escaños en los diputados, porque cuando hay, por ejemplo, como en nuestro país, que tenemos en una circunscripción hasta 10 y 11 diputados, hay que una gran cantidad de personas que están candidateando, se valga la redundancia, compitiendo, para obtener esos escaños. Entonces, la forma de determinarlo es aplicando el método de Holmes, pero que en la práctica lo que ha resultado y lo que hemos visto es que es un método que favorece a los partidos mayoritarios. No es un método que es inclusivo para todos, sino que los partidos mayoritarios, independientemente de cuántos votos saquen los candidatos que ellos tienen en su boleta, ellos tienen la más certeza o está garantizado que van a obtener una curul. Y el caso más evidente, y fue uno de los muchos que hay, pero el más evidente fue el del Distrito Nacional, en el caso de José Horacio Rodríguez, que ustedes saben que en estas elecciones sacó unos 17 mil votos. José Horacio fue uno de los más votados en el Distrito Nacional, sin embargo, él no obtuvo una curul para permanecer en la Cámara de Diputados. Contrario a quienes sí lo lograron, por ejemplo, los representantes del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido mayoritario. Hay gente del PRM que sacó 3 mil votos y esas que sacaron 3 mil y 4 mil votos tienen una curul en el Congreso y José Horacio, que se supone que nuestro método es de representación, porque tenemos el voto preferencial en nuestro país, pero a la hora de aplicarse ese voto preferencial no es preferencial nada. Quien se beneficia es el partido mayoritario, independientemente ya sea PRD, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. En este caso es el PRM y luego le sigue la Fuerza del Pueblo y luego el PLD, donde sus candidatos obtuvieron menos votos que en el caso, vuelvo y digo, de José Horacio de Opción Democrática, que sacaron unos 17 mil votos y no obtuvieron esa curul. Eso volvió a reavivar el debate y entonces tanto el actual presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, partidos políticos, líderes políticos, en mi caso hasta yo me pronuncié en las redes y yo decía, pero cómo es posible si tenemos un sistema en este país que es un voto preferencial, al momento entonces de elegir quién va a ser diputado, un método te diga que por quien tú votaste, a quien tú elegiste, no es la persona que te va a representar. Esto obviamente generó cuestionantes y en ese contexto el propio José Horacio presentó o está motivando junto a otros diputados, en este caso hablan de unos 40 diputados que también entiendo que estarían en la misma condición o paralelo o que entienden esa misma, lo que pasó junto con él y han decidido presentar un proyecto de modificación porque si Alfredo Pacheco y otra gente decían, bueno, hay que revisar ese método y hay que revisarlo, pues ellos mismos que son los afectados, si bien no lo dice de manera directa, pero uno sabe que sí, como fue uno de los más afectados, lo ha presentado esa propuesta que quiero compartir con ustedes en ese audiovisual donde él estaba motivando en el Congreso de la República este proyecto para la revisión del método de Holmes. Presidente, he pedido el turno para explicar al Pleno, edificar sobre este proyecto y para pedir que se ha tomado en consideración y enviado a comisión. Y la motivación de este proyecto vino precisamente, presidente, a raíz de una declaración suya en la prensa. Yo vi una declaración del presidente Alfredo Pacheco en la prensa donde calificaba como obsoleto el método de Holmes para la escogencia de diputados, como presidente de esta Cámara de Diputados. Luego vi una declaración del presidente del Senado de la República considerando como injusto el método de Holmes para la escogencia de diputados. Eso motivó que nosotros comenzáramos a escarbar, a escarbar qué otros métodos se usan en otros países del mundo para traducir votos que haya sacado un partido político en escaños de representación, ya sea congresual o de representación municipal. Y también eso hizo que viéramos qué dice la Constitución de la República al respecto. Al respecto a la Constitución de la República, en el artículo 209 sobre asambleas electorales, en el párrafo 2 dice lo siguiente. Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos. ¿En cuáles demarcaciones se eligen dos o más candidatos? En 48 circunscripciones electorales que son las circunscripciones de todo el país y el exterior donde se escogen los diputados de la República. En todas se escogen dos o más diputados. De esas 48 circunscripciones electorales, en 16 de ellas se eligen dos diputados, en 10 de esas circunscripciones se eligen tres diputados y en las restantes 22 circunscripciones nacionales o de exterior se eligen cuatro o más diputados. De cuatro a un máximo de 11 o 9, 11 como la circunscripción 6 de Santo Domingo, la circunscripción 3 que es la más grande del país. Con la aplicación del método de Hohn que permite traducir votación en escaños, eso tradujo que de las 48 circunscripciones electorales del país en las pasadas elecciones, en 22 de ellas, en 22 circunscripciones de un total de 48, equivalente a un 46% de la circunscripción electoral del país, casi la mitad, solamente la primera mayoría obtuvo el total de la representación. Es decir, que en 22 de 48 circunscripciones electorales, la primera mayoría obtuvo el 100% de la representación, incluyendo demarcaciones electorales no solamente de dos y tres escaños, sino circunscripciones electorales de cuatro y cinco escaños. Eso pone en entredicho el mandato constitucional del artículo 209, párrafo 2, que vuelvo y leo, las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos. Lamentablemente, el método que en el país se utiliza para la escogencia de diputados para traducir porcentaje de votos en escaños no garantizó ese mandato constitucional del artículo 209, párrafo 2. Prácticamente en la mitad de la circunscripción del país, un solo partido obtuvo representación, a pesar de que ese partido no obtuvo el 100% de los votos. Si lo analizamos, ¿por qué hace falta métodos de asignación de escaños? Bueno, porque cuando vemos el porcentaje de votos que saca cada partido y el total de escaños disponibles que hay, no es posible traducir de manera matemática exacta el porcentaje de votos en escaños. Pongamos de ejemplo el caso, qué pena que voté yo no está aquí, de la provincia de La Romana, donde la primera mayoría obtuvo el 46% de los votos y se deben elegir cuatro diputados. Le pido un minuto extra por la introducción que dice, presidente. Y se deben elegir cuatro diputados. Eso haría que matemáticamente hablando, ese 46% de los votos se traduce en 1.8 diputados, pero no se le puede asignar a un partido 0.8 diputados. Entonces se necesita un método que traduzca el porcentaje de cada partido en un número completo de diputados, que no puede ser un decimal. Pero lo que vemos es que el método de Hunt, en lugar de ser un método de asignación proporcional de escaños que garantice la representación de la minoría, es en la práctica y en los hechos y los resultados electorales lo demuestran, un método de asignación desproporcional de escaños que favorece a la primera mayoría. Y por eso en la provincia de La Romana, habiendo sacado un 46% de los votos, la primera mayoría, equivalente a 1.8 diputados, con la aplicación del método de Hunt, eso se traduce en 3 diputados para un 75% de la representación, habiendo sacado únicamente un 46% de los votos. Si lo traducimos en la circunscripción 1 a la que yo pertenezco, habiendo la primera mayoría y sus aliados alcanzado el 53% de los votos, lo que se traduce en 3.2 diputados, el método de Hunt le completa y lo lleva a 4 diputados, llevándolo a un 66% de la representación, habiendo alcanzado solamente un 53% de los votos. Es decir, una sobre representación que favorece a la primera mayoría. Existen otros métodos que se aplican en países del mundo, como el que nosotros estamos planteando, que es el método Sandlage o método Webster, que se aplica en países como Ecuador, como Bolivia, como Alemania, como Suecia, como Nueva Zelanda, que permite también hacer una traducción de votos en escaño, garantizando lo que dice el artículo 209, párrafo 2 de la Constitución, que dice que donde se elijan dos o más debe haber representación de las minorías. Y con una proporción más ajustada de la proporción de votos que sacó cada partido, que se traduzca en una proporción similar de escaños de representación congresual. Y ese análisis lo hemos hecho y con mucho gusto nos gustaría presentárselo a la comisión, que debe ser apoderada ahora, que este proyecto va a ser tomado en consideración. Habiendo hecho esa explicación y esta motivación de que nos lleva a mí y a otros 39 diputados, en total somos 40 diputados que hemos suscrito este proyecto de ley, a pedir a este pleno, a usted presidente, que este proyecto sea tomado en consideración, que sea enviado a la comisión permanente de la Junta Central Electoral y desde ya nos ponemos a la disposición de esa comisión para poder ir a presentar todo este análisis mucho más profundo que hemos hecho, de por qué creemos que es un método más justo, que garantiza mayor proporcionalidad y el espíritu de la Constitución en el artículo 209, párrafo 2. De haberse aplicado este método, por ejemplo, en lugar de en 22 de 48 circuncriciones que la primera mayoría haya obtenido el 100% de la representación, eso hubiera bajado a 8 de 48. En las otras 40 hubiera habido representaciones de por lo menos la segunda mayoría o la primera minoría, garantizando una mayor pluralidad democrática, mayor representatividad, proporcionalidad y sobre todo el principio constitucional establecido en el artículo 209, párrafo 2. Muchísimas gracias, presidente, diputados, por su atención y por permitirme extenderme del uso de la palabra. Gracias. Yo creo que la explicación que dio José Horacio es bastante amplia y todos la pudimos entender. Y ojalá que el Congreso efectivamente se aboque a revisión de este método para garantizar pluralidad. ¿Por qué? Porque en democracia, señores, en representatividad de un Estado, tienen que estar todos los actores políticos representados y la ciudadanía. Porque si nosotros tenemos un sistema que la Constitución establece que es de representación y existe lo que es el voto preferencial, entonces ese voto preferencial debe ser traducido en la representación en el Congreso. Y no tendríamos, por ejemplo, ahora el PRM, que ojalá, como ha dicho el presidente y el partido también lo ha dicho, que van a hacer un uso prudente de acuerdo a la ley de ese poder que se le ha dado. No íbamos a tener en la República Dominicana que el partido de gobierno tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y también en el Senado en la República, donde no estarían obligados a discutir, a negociar con ninguna de las otras fuerzas políticas los proyectos de ley que ahí se establecen o las cuestiones que se van a debatir. Entonces ese poder absoluto que solo se ha dado a un partido de gobierno no es sano para una democracia. Si bien es el partido que gobierna, tiene el favor de la gente para el sistema de partidos, para la democracia dominicana y de cualquier parte del mundo, eso no es sano. Porque debe haber contrapeso de los poderes y de los actores políticos en los sistemas de gobierno. Con esto me voy por el día de hoy. Mañana será una nueva oportunidad para compartir con ustedes esta y otras informaciones reiterándoles las gracias por habernos visto a través de Tele Radio América, Canal 4512, también a través de Televisión Dominicana y las redes sociales de Edith Febles, donde estamos transmitiendo en vivo este espacio. Será hasta una próxima entrega.